Hace algunos años la gente se resignaba a perder el cabello. Era algo natural, pero hoy casi nadie acepta la idea de volverse calvo. Millones de personas que están perdiendo o que han perdido el cabello buscan el modo de volver a recuperarlo y se preguntan ¿existe realmente un método efectivo para hacer crecer el cabello? El Colegio Interamericano de Médicos y Cirujanos presenta un programa especial de su serie Buena Salud Contra la Caída del Cabello Con el doctor René Rodríguez El doctor Raúl Cáceres del Centro Latinoamericano de Cirugía Plástica Y los doctores Rena Brand Y Miguel Sánchez de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York Para aquellas personas que están perdiendo el pelo la búsqueda de un procedimiento que detenga la caída del cabello o que restaure el cabello perdido suele ser una odisea La mayoría de la gente en esta situación se siente confundida y no sabe cuál es el mejor camino a seguir Hace algunos años las pelucas era el único método de ocultar la caída del cabello y reemplazar el cabello perdido Hoy usted puede elegir entre un trasplante de pelo varios otros métodos quirúrgicos o una solución tópica de minoxidil Pero ¿cuál es la mejor solución para usted? ¿Cómo evitar gastos innecesarios y pérdida de tiempo en métodos que no dan ningún resultado o que incluso pueden ser nocivos para su salud? Esto es lo que usted debe saber acerca de la caída del cabello y las circunstancias en que el cabello puede volver a crecer La apariencia, el aspecto juvenil, la autoestima y la vanidad son algunas de las razones para mantener el cabello en óptimas condiciones Buscando mejorar nuestro aspecto lo lavamos, acondicionamos y peinamos de mil maneras Parecería ver un estilo a la moda para cada personalidad De hecho la mayoría de la gente piensa que el aspecto del cabello es esencial para destacarse en la vida profesional y social y que un buen peinado puede convertir a un individuo común y corriente en una personalidad exitosa Por ello es fácil de comprender la angustia que experimentan muchos individuos a quienes comienza a caérseles el pelo y la preocupación por volver a recuperarlo Pero la búsqueda de un método para reemplazar el pelo perdido puede ser muy frustrante Algunas clínicas y centros capilares aseguran poseer el secreto para hacer crecer el pelo u ofrecen fórmulas milagrosas con la garantía de éxito en unas pocas semanas Pero estas fórmulas no están respaldadas por pruebas científicas y podrían ser nocivas para la salud Existen sin embargo algunas alternativas médicas que estimulan el crecimiento del pelo y pueden reponer parte del cabello perdido El pelo es una fibra hecha de una proteína llamada queratina que está adherida en su raíz a la epidermis por medio de un bulbo conocido como el folículo capilar la parte viva del pelo Este folículo es capaz de producir un milímetro de pelo cada tres días una media pulgada al mes Pero el crecimiento del pelo sigue un ciclo En la primera etapa crece durante dos a cinco años Luego el folículo pasa por un periodo de transición que va de una a dos semanas para entrar finalmente en un estado de reposo o vigilia que dura aproximadamente tres meses Los cabellos que están en esta etapa suelen quedarse en los peines y cepillos y si no son arrancados durante el peinado o cepillado acaban cayéndose empujados por el nuevo cabello que crece en la raíz El cabello se renueva constantemente y mientras el folículo capilar permanezca intacto el ciclo se repetirá una y otra vez Cuando una persona alcanza los 20 años posee cerca de 100.000 pelos de un vivo color y si bien que este número disminuirá con la edad aquellas personas que no están predispuestas a perder el pelo o que no sufren de problemas que provocan su caída conservarán una buena parte de su cabello gracias a este constante ciclo de renovación Normalmente una persona pierde cada día entre 65 y 80 pelos Si usted pierde a diario esta cantidad de cabello no tiene por qué preocuparse pero la pérdida puede ser mucho mayor Cuando un paciente ha perdido más de 100 pelos al día entonces es que hay que examinar el cuero cabelludo y ver cuáles pueden ser los motivos que causen esto Hay muchas razones médicas que pueden causar esta caída Ciertos procesos inflamatorios y enfermedades vasculares que muy a menudo atacan la piel pueden destruir los folículos capilares Las deficiencias nutricionales, particularmente las dietas muy bajas en calorías y la ingestión excesiva de vitaminas influye en la pérdida del cabello Esta pérdida también puede ser consecuencia de infecciones efectos secundarios provocados por algunos medicamentos el estrés o el maltrato del cabello Lo más importante es examinar el cuero cabelludo ver si hay lesiones, si hay infecciones que pueden ser bacteriales, que pueden ser virales que pueden ser de hongos que pueden ser por enfermedades tropicales en situaciones muy raras Los desbalances hormonales también influyen en la caída del pelo Si hay problemas de la tiroides, que son las glándulas en el cuello que pueden dar problemas como el bocio o por ejemplo mucha fatiga hay diferentes problemas de la tiroides que cuando se presentan a veces producen una caída del pelo Pero la causa más común de caída de pelo son los factores hereditarios lo que se conoce como alopecia androgenética Cuando una persona pierde el pelo por razones hereditarias los nuevos cabellos que aparecen en cada ciclo se vuelven más pequeños y delgados Es un proceso gradual que continúa hasta que el pelo es reemplazado por una especie de vello La escala de Hamilton muestra los diversos patrones que sigue la caída del cabello en los hombres El 90% de los individuos genéticamente predispuestos padecerán de alguna de estas formas de calvicie En los Estados Unidos, cerca de 70 millones de personas son calvas o están perdiendo el cabello Cuando se ve el patrón, especialmente en hombres donde hay menos pelo en la parte anterior y en la parte posterior, aquí arriba Entonces, eso sugiere que realmente esto sea un proceso de la calvicie androgénica y que no se trate de un problema médico La mayoría de las personas que han perdido el pelo quisieran saber cuáles son las posibilidades de que vuelva a crecer Todo depende de las causas que ha provocado la pérdida del pelo Si bien que existe una cura efectiva para aquellos casos en que la caída del cabello es el resultado de ciertas enfermedades inflamatorias, sistémicas o de la piel Aún no existe una cura efectiva para aquellos casos en que la calvicie es el resultado de un proceso genético o hereditario tan común entre los hombres En estas circunstancias ni los masajes del cuero cabelludo ni las aplicaciones de luz ultravioleta ni las hormonas, ni los champús o las formas mágicas han demostrado ser efectivas para volver a hacer crecer el cabello No obstante, existen algunas opciones médicas tales como los trasplantes de pelo de una parte del cuero cabelludo a otra zona que deseas cubrir la cirugía que reduce el área de la calvicie y una solución tópica de minoxidil capaz de retardar la caída del pelo y de promover el crecimiento de nuevo cabello en algunas personas Antonio Velázquez comenzó a perder el cabello cuando tenía 20 años de edad Cada vez que se peinaba veía como el pelo se quedaba en el cepillo pero lo que más le molestaba eran los comentarios de sus amigos Y también a vez en cuando mi hermano me jugaba conmigo diciendo Ah, tiene un hueco en la cabeza tiene un hueco en la cabeza Y así que era un poco cómico con ese respeto y tenía dos o tres amistades también que me está diciendo que se parece que tu pelo se estaba cayendo un poco Las bromas no eran malintencionadas pero a Antonio le dolían se sentía separado del grupo así que decidió buscar un remedio para detener la caída del cabello Así que traté como tres o cuatro productos pero uno de los 800 por un tiempo de un año año y medio y la resulta era negativa yo no vi nada positivo y he visto unas cuantas veces un número donde no era directamente para el producto pero era para era para hablar con un doctor un profesional Finalmente Antonio consultó con un médico quien le prescribió minoxidil La caída era aquí atrás y ahora siento como resulta siento que no se me está cayendo tanto y es positivo no he visto físicamente mucho nuevo creciendo yo he visto los politos pequeños sí que de vez en cuando me veo pero la caída se me paró se me buró casi completamente y ya con eso con resulta como esa grandísimo ya para empezar El minoxidil es una solución tópica que se aplica en las áreas donde se está perdiendo el cabello Este es el primer tratamiento que ha demostrado en varias pruebas clínicas ser efectivo para la calvicie androgenética en la corona de la cabeza Los estudios clínicos indican que tras cuatro meses de tratamiento con minoxidil se observa crecimiento de pelo en el 34% de los casos y que tras 12 meses de uso el porcentaje de personas que se benefician con el minoxidil aumenta considerablemente Pero esta solución no es efectiva para todas las personas y en aquellas que funciona el crecimiento suele ser moderado Solo en el 8% de los casos se logra un abundante crecimiento de pelo Esto es más obvio en pacientes más jóvenes y en donde la pérdida del cabello no tiene mucha duración En los otros pacientes yo diría que en un 40% crecen algo del pelo tienen algo de crecimiento de pelo pero no es no es una cantidad muy muy no es una gran cantidad y hay un otro porcentaje de pacientes donde no crece el pelo Lo que es más interesante es que la mayoría de los pacientes que usan el minoxidil sienten de que dejan de perder el pelo Pedro Laitao tiene hoy 35 años cuando a la edad de 22 comenzó a perder el cabello creyó que se quedaría completamente calvo al igual que su hermano quien lo perdió muy deprisa a los 25 años ya no tenía nada de pelo por más de 5 años Pedro Laitao probó diferentes productos sin obtener mayores resultados La línea del pelo seguía retrocediendo hasta que en 1985 vio un documental de televisión Realidades sobre la calvicie Yo sabía que ese problema iba a pasar un día entonces lo vi que me ilusionaron con las opciones que tenía realmente que podrían hacer algo una de las opciones era que llamaban a esta altura Menoxidil un médico de la Universidad Médica de Nueva York que hice una entrevista que me mostró lo que podía hacer lo que podía no hacer podía responder bien o no responder nada A los 3 meses de aplicarse esta solución tópica comenzó a notar la diferencia en la corona de la cabeza Las personas que se aplican Minoxidil tienen grandes expectativas pero deben estar conscientes que no existe ninguna garantía de éxito Se lo se lo hago crecer bien Si no lo hago crecer se lo perco está bien Otra de las opciones para las personas que están perdiendo el cabello es el trasplante de pelo de una área de la cabeza a otra una técnica quirúrgica que ha demostrado ser efectiva en ciertos tipos de alopecia androgenética El doctor Miguel Sánchez director del departamento de dermatología del hospital Belvio en Nueva York supervisa uno de estos programas de trasplantes Este paciente tenía una pérdida de pelo que cubría la parte superior y de frente del cabello sin embargo en la parte de atrás y en los lados había mucho pelo así que cogimos secciones circulares del pelo y los trasplantamos en la parte superior y de frente y de esta forma cubrimos el cabello completamente Estas secciones de piel contienen una docena de pelos y folículos y se extraen de atrás o los costados de la cabeza para ser colocados en filas sobre el área de la calvicie El procedimiento dura unas dos horas y los resultados solo podrán verse después de unos cinco meses El pelo en estos trasplantes se cae pero pelo nuevo vuelve a crecer de tres a cinco meses después que se ha hecho el trasplante Tomás Pagán decidió hacerse un trasplante de pelo tras probar sin éxito las soluciones topicales Y así continué hasta tres más que son los últimos que me he hecho últimamente incluyendo una reducción del cuero cabelludo que esa fue la única que sentí un poco de de dolor pero con los medicamentos que me que me dio el hospital pues pude reducir el dolor y ya el otro día estaba bastante bien y no me arrepiento sinceramente de haber tomado esta decisión porque el pelo es permanente y la personalidad se me mejoró un poco más Otros procedimientos quirúrgicos más complejos permiten reducir el área de la calvicie o reubicar colgajos de piel del cuero cabelludo con abundante pelo sobre áreas donde ya no hay cabello Este paciente sería más adecuado hacerle un colgajo hacemos una rotación a la parte anterior entonces él tendría una cosa más o menos así Los colgajos extraídos de ambos lados de la cabeza y de la parte posterior pueden reubicarse en el cuero cabelludo para cubrir el área de la calvicie Estas son las soluciones médicas pero también existen las cosméticas las piezas de cabello natural o artificial que se fijan al cuero cabelludo y por supuesto las pelucas Antes de tomar una decisión es sin embargo importante consultar con un médico y determinar por qué se está cayendo el cabello Primero asegúrese que la caída del cabello no es consecuencia de alguna causa tratable como ser una situación de tensión emocional un desbalance hormonal o alguna enfermedad Si el diagnóstico indica una causa de tipo hereditario usted puede entonces considerar alguna de las opciones El minoxidil podría ser un primer paso si esta solución tópica no da resultado y usted no observa ningún crecimiento significativo del pelo El trasplante es un procedimiento quirúrgico que podría reponer su cabello natural en las áreas en que lo ha perdido Finalmente si usted no es un candidato para el trasplante o la cirugía elija un método puramente cosmético pero siempre consulte con su dermatólogo el departamento de la ciudad